No lleva todavía puesto el dorsal, pero él va a ser el número uno porque es el defensor de la vuelta del año pasado. ¿Cómo te encuentras, Juanjo? Bueno, no como nos gustaría, o me gustaría, pero bueno, por circunstancias no va a empezar en la mejor condición, pero bueno, hay que intentar defender este número uno de la mejor manera posible. ¿Puede que estés más tranquilo así también por la presencia de contador para hacer un poquito más tu carrera? Pues sí, la verdad que coger la responsabilidad en una vuelta de tres semanas es un desgaste importante para el equipo y bueno, que todo el mundo se encentre, tanto los medios como la carrera en sí, se centre en Alberto, en Fron, pues bueno, creo que tanto para mí como para el equipo, bueno, creo que por lo menos en principio va a ser un poco más relajado. Asturias, la bola del mundo, ¿qué te parece que es la etapa más decisiva de esta vuelta? Bueno, creo que va a ser un poco el conjunto de las tres etapas, ¿no? El final de León, de Ancares y las dos etapas de Asturias. Creo que es un trínsito bastante duro y que va a desgaste mucho a los corredores. Creo que un poco, mi impresión es que ya un poco para la bola del mundo va a estar, habrá la diferencia suficiente, ¿no? Para que esté un poco decidida. Ojalá que lleguemos a la bola del mundo, como desea el director de la vuelta, como el año pasado a Peña Cabarga o al País Vasco, ¿no? Con todo en pocos segundos. Pero bueno, creo que hay mucho terreno antes para abrir diferencias. Después de haber conquistado el Angliru, ahora toca conquistar otra zona, otro puerto mítico. ¿Cuál te gustaría ganar este año? Bueno, para mí van a ser nuevos tanto Cuito Negro como la bola del mundo, entonces sería bonito. El año pasado para ti ya me hubiese gustado, decía que me hubiese gustado en el Angliru, pero que no era un puerto para mí. Tanto Cuito Negro como la bola del mundo se asemejan por los de niveles tan grandes al Angliru, entonces bueno, espero por esas fechas estar ya en condición física o para estar con los mejores y poder estar disputando esas etapas. Muy bien, gracias.